Andrea, tengo una consulta que hacerte. ¿Cuál es el signo con más imaginación para unas citas? Y el que es más como romántico... ¡Ay, todos levantan la mano! ¡Ojo, lo que vas a decir! Una creatividad tremenda. Sí, sí. Yo la verdad creo que los signos de aire tienen como mucha creatividad. ¿Y cuál de ellos más? Podría ser un geminiano, podría ser un acuariano más que Libra, ¿no? Pero Libra tiene otras cosas que acuario y gemini no. Pero son muy creativos. No, el aire es la idea. Quiero preguntarle a la invitada del día de hoy, ¿por qué apretó tan fuerte el botón? ¿Qué pasó? Porque acá estamos... ¿Qué pasó? Contá. No, 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 pensamos que no, que no es así. Acuario, todo bien, siendo que tiene mucha creatividad y todo, pero Scorpio va más a lo emocional. O sea, te vamos a llevar a algún lugar donde, conociéndote, íbamos a decirte dónde conviene que te llevemos o pensando en qué es lo que a vos te gusta. Estrategia. Te enojaste. Yo estoy enojada. Porque Acuario... Sí, me preocupa porque ahora vamos a los defensores de Acuario. ¿Qué pasa con Acuario y Scorpio? ¿Me repetís el nombre? ¿Cómo es tu nombre? Candela de Scorpio. No, nada, me parece que si acá hay una profesional que dice que los de Acuario y los de Aire, que somos completamente imaginativos, creativos, es así porque es así. Bueno, siempre hay pelea con Acuario y Scorpio en el programa. Me impresiona, es una cuestión ya universal. No es personal, Candela, porque siempre pasa entre Acuario y Scorpio acá. Sí, decímelo a mí. Hay una tensión sexual entre el aire y el agua que acá lo tenemos que pagar. El resto de los signos que somos tan comportaditos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias!